Cierto es que las historias y canciones no hacen honor a tu enormidad. Oh, Smaug, el tremendo. Somos los enanos de Erebor. Hemos venido a reclamar nuestra tierra. Os ofrezco mi ayuda. ¿Cómo sabes que no nos va a traicionar? No lo sé. No hay rey bajo la montaña y nunca lo habrá. Esto no acabará aquí. Con cada victoria, el mal será más fuerte. Legolas te ha cogido mucho cariño. No le infundas esperanza si no la hay. No tienes derecho a entrar en la montaña. Si alguien lo tiene, soy yo. ¡Qué ciegos hemos estado! Ni siquiera hemos visto que el enemigo regresaba. He encontrado algo en los túneles de los Trasgos. ¿Qué has encontrado? Mi valor. Bien. Lo necesitarás. Fuego de dragón y destrucción. Es cuanto nos traerás. No ve más allá de lo que ansía. No pondré en peligro esta misión por la vida de un saqueador. Se llama Bilbo. Bien, ladrón. ¿Dónde estás? Vamos. No seas tímido. Acércate a la luz. Vamos. No seas tímido. No seas tímido. No seas tímido. No seas tímido. Después, lo que so사.